Música Esta vez traigo mi corazón como amigo Estoy enamorado de alguien que conoce bien Y quiero pedirle a vos que lo haga esta vez A todos tienes lo que siento cuando la veas Al fin me creas Ayúdame por esta vez a lo por lo nuestro Tú eres mi favor, amiga en tus manos lo dejo Solo pide lo que siento cuando la veas En el que me creas Dile que me llueve lo que más feliz de punto No me creas de mi vida ni siquiera un segundo Dile que voy a ser crítico Solo en ella pienso yo Y ganas de enfrentar a su lado Y para mí una bendición Dile que fue una especie de una mentira La amo tanto que a veces no se lo diga Dile que voy a seguir con mis promesas Siempre en pie Te amada cuando el invierno Te estrella nuestra piel Dile que me llueve lo que más feliz del mundo No me creas de mi vida ni siquiera un segundo Dile que voy a ser crítico Solo en ella pienso yo Y ganas de enfrentar a su lado Es para mí una bendición Dile que jamás respete de una mentira Que la amo tanto que a veces no se lo diga Dile que voy a seguir con mis promesas Siempre fiel Te amada cuando el invierno Se refleja nuestra piel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!